Amigos y amigas, yo no sé si ustedes han escuchado el nombre de Builderall, pero es una plataforma bastante nueva que ha hecho bastantes cambios en los últimos meses y quiero que ustedes la conozcan porque en mi trayectoria, yo no sé si ustedes sabían, pero yo en la época de la universidad tuve un accidente en el agua surfeando con unos amigos y yo casi, o sea, fue algo feo, casi me muero. Y fue horrible porque yo la vi fea, gracias a Dios no pasó y me llevó más bien a cambiar mi rumbo en la vida porque yo estaba en un rumbo perdido, sin dirección y casi que sin saber qué hacer en la época de la universidad estudiando administración de empresas. Yo estaba como que no sabía qué hacer, que si esto era lo mejor, qué estaba haciendo con mi vida y luego pasa eso, lo cual me abre los ojos y sinceramente como que me iluminó a ver el mundo digamos de la web y de las páginas y del código web para hacerlas, los servidores para ponerlas en funcionamiento. Y de esas cosas que luego de empezar a aprenderlas, porque inclusive dejé la universidad, que tal vez es algo que no estoy muy orgulloso de aceptar, porque tal vez en la sociedad no está muy bien visto. Pero me parece que he llegado a un punto donde eso no tiene que importar, uno tiene que aceptar las cosas y no importa eso porque en realidad no es malo. Esa decisión yo la tomé porque empecé a, bueno decidí a aprender todo lo de páginas web y todo eso y me llegó a tener tanto deseo de aprender eso y de aplicarlo que dejé la universidad y empecé a aplicarlo en un trabajo en una multinacional que yo tenía, que fue mi primer trabajo en un call center. Yo empecé a ver la oportunidad de generar, bueno una intranet para el trabajo, lo cual bueno me cambió la vida porque me cambiaron el trabajo, me aumentaron todo el puesto, el sueldo, un montón de cosas. Me empecé a dedicar a esto y ahí entré en el mundo de la web. Entonces en el mundo del online marketing, del comercio electrónico, ya luego empecé a trabajar en un montón de cosas. Entonces vimos relacionadas del tema y en empresas de muy alto nivel, con operación digamos en Silicon Valley o dándole servicios a empresas multinacionales del Fortune 500 en Estados Unidos con millones de clientes, negocios online de millones de dólares. Cosas de muy alto nivel, pero fue en base a eso que fue negativo, ¿verdad? Una experiencia difícil que yo luego llegué a tener algo que me cambió la vida, pero fue porque yo empecé a ver herramientas como estas en ese momento, servicios, técnicas, cosas que luego de lo feo me llevaron a estar iluminado y a cambiar la vida, aplicarla luego en los negocios. Entonces por eso creo que es mi deber compartirlo con ustedes para que ustedes vean que ustedes también pueden hacer lo mismo. Si están en algún trabajo que ustedes ven que pueden desarrollar mejor sus habilidades, o sea, ustedes lo pueden hacer o si no les gusta lo que están haciendo, pueden cambiar eso para luego hacer algo que se adapte mejor a esas habilidades o conocimiento que ustedes desean tener o tienen o están desarrollando. Entonces bastantes, bastantes cosas buenas y éxitos de algo difícil y ya luego, ¿verdad? En el mundo laboral uno se da cuenta que cuando los negocios cambian o la dirección de a veces que a veces uno no tiene control, toma decisiones que le hacen el destino cambiar, uno muchas veces queda, como dicen, ¿verdad? Porque es ahí donde te das cuenta el valor de poder hacer negocios online, poder dar servicios para empresas, para cosas online que necesiten. También nos lleva a dos áreas de libertad muy importantes, que es poder, por el valor que nosotros damos y ese conocimiento, poder cobrar por eso, o bien con ese conocimiento y que sabemos y todo poder desarrollar nuestro propio producto o servicio y empresa y utilizar la web para sacarle provecho. Entonces, por estar en momentos, a veces sin, tal vez han habido un par de momentos en mi vida, en mi trayectoria profesional donde ha pasado eso y yo he estado, ¿verdad? En esa dificultad y uno visto donde inclusive hasta con depresión uno está y uno, pero lo cual es bastante difícil de aceptar y hablar al respecto y tal vez ustedes se sientan identificados con temas así, pero lo que les quiero compartir es que en mi caso, como siempre he tenido como ese interés de desarrollar este tema, y además los negocios online propios por mi cuenta, eso es lo que me ha llevado a salir adelante en los momentos donde cuando un empleador me dice que ya no hay más trabajo o se cambia la dirección o se van o cambian la operación a otro país, entonces uno, con estos conocimientos de negocios online y saber estas herramientas, podemos controlar nuestro propio destino, poder salir adelante con esas actividades propias donde nosotros mismos vamos a ser nuestros propios jefes, podemos cambiar, podemos cambiar, podemos cambiar esa situación difícil de tal vez tener algún jefe que no es el mejor, que tiene cosas que a veces tal vez no van con el estilo de uno, que son estilos diferentes, y eso nos hace, estas cosas nos hacen poder ser nosotros nuestro propio jefe, poder salir adelante de esa tal vez depresión que uno tiene al sentirse que solo puede trabajar para alguien más, y en realidad podemos trabajar para nosotros mismos también, y con este sistema por ejemplo de Builderall, yo veo que se unifican un montón de cosas acá en la misma plataforma, y podemos desarrollar el lado de dar servicios a gente que ocupa páginas web y todo eso, de agencia de marketing y todas esas cosas, o nosotros mismos, o nosotros mismos, si nuestro negocio ocupa una página web, aquí mismo lo podemos hacer, que todo esto obviamente son negocios, o otro negocio muy interesante que es el lado de los afiliados, el marketing de afiliados, nos permite aquí con Builderall nosotros desarrollar el affiliate marketing, y unificar el área de las páginas que vamos a hacer para desarrollar el tema, y también los afiliados que recibimos, entonces por eso les digo, la intención ahorita es que ustedes sepan, conozcan un poco más de mí, sepan que yo he vivido también bastantes cosas difíciles, y les cuento de esta herramienta, porque es una herramienta en la actualidad que siento que tiene mucho beneficio, y les puede servir para mucho, en este video de ahorita, vamos a ver que pasa luego que ustedes se suscriben en el servicio, porque cuando se suscriben en el servicio, ustedes primero van a llegar obviamente del link que yo les estoy dando, que ojalá lo utilicen, está en la descripción, este link los va a llevar a la herramienta de Builderall, donde van a ver esta página de aterrizaje, con la información y un video muy bueno, donde muestra el servicio, y ustedes pueden suscribirse acá, los va a llevar a una página de registro bastante simple, y que luego de registrarse, van a recibir un par de correos electrónicos, como este, que va a ser el segundo que reciban, el primero es solo como informativo, dándole la bienvenida, y este también lo es, pero va a tener el link acá de login para la herramienta, y la plataforma, que los va a llevar adentro del sistema, en donde ustedes van a ver, que al principio no van a tener aquí muchas de los apps que yo ya agregué, pero los apps los pueden ver aquí en la lista del menú, al principio apenas lo que ustedes van a encontrar, es que esto va a ser un poquito agobiante, porque hay muchísimas opciones, y hay muchísimas cosas que ver en el menú, donde tal vez uno al principio no se ubica, el área de los affiliates es un área muy poderosa de Builderall, que nos va a permitir ver específicamente los leads, y el estado de los leads, es bastante interesante como funciona Builderall en ese sentido, porque integra, integra el mundo del sistema de los afiliados, que uno normalmente ve en otras empresas, que le dan acceso a uno, al sistema de afiliados, y a los links personalizados de uno, pero Builderall lo que hace, es que lo unifica también, con el tema por ejemplo del email marketing, y nos permite inclusive, a los leads que recibimos, darle seguimiento automático, a través, de las herramientas de email de ellos, y tener acá, secuencias automatizadas, para los leads, para que vean ellos, ciertos contenidos específicos, por ejemplo si un lead, de mi equipo, del equipo ganador, ustedes cuando se suscriban al servicio, van a ver, que van a recibir ciertos emails de mi, personalizados, apenas se suscriben, entonces ese tipo de cosas, es muy fácil como les decía, quitar y agregar, y aquí ya yo tengo agregadas varias, y es simplemente luego de escoger, luego la que uno quiere, e ingresar, entonces, básicamente el poder de Builderall que tiene, es que podemos desarrollar, dos áreas importantes de negocios, que es las nuestras, por ejemplo, si quiero hacer una tienda online, la puedo hacer muy fácilmente, en Builderall, aquí está con el logo personalizado, podemos aquí tener temas, ver lo que todas las tiendas tienen, hacer el negocio como de verdad se tiene que hacer, podemos ver acá páginas, por ejemplo, que le podemos hacer a profesionales, que conozcamos, que les queremos dar servicio a doctores, a nutricionistas, podemos hacer páginas web con sus menús, y sus diferentes páginas, que se vean modernas, y que estén completamente a la altura, de lo que se ve hoy en día, esta página, por ejemplo, para doctores, es bastante profesional, Builderall ha incluido bastantes templates nuevos, que podemos utilizar para hacer las páginas, y ustedes ven acá que hay una dirección que yo puse, como yo quería escribirla y todo, y después ya viene la de Builderall, entonces, si queremos, digamos, por ejemplo, utilizar nuestro propio dominio.com, podemos hacerlo, existen, existe en el área de apps, por ejemplo, a la derecha, el DNS Manager, que es una de las áreas que vamos a ver luego, más a detalle, pero nos permite, esta, poner nuestros dominios, conectarlos a Builderall, para que ya sea, por ejemplo, bajo ese dominio, en donde caiga esa página que estamos creando, por ejemplo, esta otra, que es una página de aterrizaje de prueba que hice, esta página de aterrizaje, como les decía, tiene una dirección personalizada, personalizada, pero igual siempre está bajo la dirección general de Builderall, esto lo podemos cambiar con dominios, todo bien, en general el servicio de Builderall tiene mucho valor, porque es bastante fácil de usar, nosotros aquí vemos que, este es, este es el Cheetah Drag & Drop Website Builder, que básicamente, nos permite crear, diferentes tipos de páginas, y luego, al escoger alguna de las páginas, editarla, y ver diferentes, las diferentes partes, que tiene la página, para poderle dar en el mantenimiento, personalizarla, digamos, aquí lo de los módulos, vamos a editar, digamos, las opciones del menú, entonces, podemos ver las diferentes opciones que hay, reacomodarlas, todo lo que queramos, con el Builder, que es bastante fácil de utilizar, es muy exacto, es bastante rápido, nos permite, inclusive, tener aquí una vista, de, cómo se va a ver, la página, en los dispositivos móviles, y por ejemplo, nos permite personalizar, cosas específicas, por ejemplo, de, de, de la experiencia móvil, por ejemplo, si, si queremos eliminar ciertas cosas, que no aparezcan en la parte móvil, podemos básicamente, digamos, mostrar solo, solo ciertas cosas, si el logo no lo queremos mostrar, en lo móvil, por ejemplo, podemos eliminarlo, salvarlo, y luego ahí van a, haberse reflejado luego, ¿verdad? en la página, Builderall, es un servicio que me parece, que lo está, haciendo muy bien, porque, mete todo en un mismo sistema, por un, una página, por un servicio, un costo, bastante bajo,